El vídeo especial de la semana, y sin que sirva de precedente, lo empiezo con un Athletic Betty Surekin. Fíjate qué ojeras tengo, casi casi no he dormido. Ayer resulta que veo en el correo digital, puesto por ahí por internet, que el Athletic facilitará a sus socios VIP, como ponía, entradas para ver el concierto de Guns N' Roses. Facilitará a los socios VIP el concierto de Guns N' Roses para entrar en su zona, tener un loon, tener comida... Y yo me pongo a pensar, ¿no? Si ellos se ponen a pensar también, claro, porque Athletic, Betty Surekin, siempre con el Athletic, pero el Athletic y sus dirigentes es Betty Surekin con la afición, o solo con los que tienen mucho dinero y pueden pagar un parco VIP y los demás son chusma, somos chusma, porque visto lo visto y como va la burra, estamos haciendo una... Pues no sé cómo llamarlo, o sea... Una distinción, ya diferencia, ¿no? La clase está como la sociedad. Clase alta, clase de mucho dinero y la clase baja. O sea, los que estamos abajo que no tenemos derecho, ¿no? El Athletic somos todos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es para pagar? Esto es un mensaje y esto es un vídeo para yo, su rutia y para su directiva. Porque lo iba a hacer ayer, pero es que... Lo he esperado un día porque estaba muy mosqueado con el tema. Igual estoy equivocado, pero es mi pensamiento. Si hay algún trato de favor, debería de ser para todos los socios. No los socios VIP porque pagan más y porque tienen más pasta. Porque al final, al cabo, poner las entradas en Sabinechea. Ponerlas en Sabinechea y ya está. Y el que sea afiliado al partido, va, coge la entrada y carril. Pero no. Y todos los demás, ¿qué pasa? Sois los primeros que hacéis distinción entre la afición. Y al final lo que estáis consiguiendo con eso es que, no odio, pero se está creando un malestar general que no es normal. Así que yo, su rutia y la directiva, yo os animaría a que penséis muy mucho de toda la situación. Del nuevo San Mamés, de lo poco que se anima, de que no hay un sector que sea una hinchada brutal. ¿Por qué? Porque no lo dejáis, porque no dejáis a la afición hacerlo. Y ya para rematar lo de Guns and Russes. Así que, pues, hasta el saludo.